Un partidazo como para demostrar lo que decimos Charton, local 3, Manchester United 3 Ganaba el local con el gol de Barclay Manchester United lo empata con Giggs A los 42, observen por favor el gol que viene ahora Un minuto después de que Giggs anotara el empate, le pega desde 45 metros Si no es gol, pero el gol que hace Solkiere en realidad le pertenece a Giggs Ganaba Manchester el líder de la Premier League 2 a 1, King pone el 3 a 1 Bartlett que no se resignaba consigue descontar para Charton El partido 3 a 2, quedaban 6 minutos Y Robinson en una expedición notable pone Charton 3, Manchester United 3 Lojito lo de Van Der Goel, arquero de Manchester Ferguson que no lo puede creer Nos vamos a observar atentamente la goleada del equipo de Nelson Vivas El Arsenal contra el de Baseas y Cordón en Newcastle Fue 5 a 0 una paliza ante 40.000 espectadores Anota Thierry Henry, el francés, el 1 a 0 Después aparece Parlor para anotar el 2 a 0 En Newcastle también juega el peruano Norberto Solano, el ex Boca Que parece no va a jugar por ahora en la selección peruana Está enojado con el entrenador del equipo de Incaico Le pega de tiro libre la pelota a las nubes Fue una tarde negrísima para Newcastle El equipo de Bobby Robson va puleado por Arsenal Qué bien juega Arsenal Parlor consigue En realidad Canu consigue el 3 a 0 Lo veíamos Al moreno y ahora sí dos goles más de Parlor Para el 5 a 0 Sandra Rahn le ganó 1 a 0 a Middlesbrough El gol lo hizo Gray cuando se jugaban 7 del segundo tiempo Estamos viendo el triunfo de Coventry Con gol de Bellamy, 1 a 0 a Leicester Son los principales partidos de las ligas europeas En este caso de Inglaterra Cerramos con el equipo que es sensación En Gran Bretaña, el Eastwich Que se está metiendo en este momento en la Liga de Campeones Le ganó 1 a 0 a Liverpool con gol de Stewart Puntero Manchester 40, Arsenal 34, Eastwich